¿Qué tal estáis familia? Bienvenidos un día más al canal. Siempre llego tarde, soy un pedazo de perro, lo sé. Binance hace varios días lanzó un comunicado de que iba a ser regulado en España y muchísima gente está teniendo miedo al respecto del tema, se quieren ir de Binance, quieren borrar la cuenta y demás. Vamos a hablar sobre qué está pasando realmente, si es tan malo como realmente lo cuentan y demás. Ya sabes que si quieres apoyar al canal, suscríbete, dale like al vídeo, activa la campanita, sígueme en redes sociales, tienes el link de Telegram y Discord disponibles y dentro vídeo. Bien chicos, vamos a leer rápidamente la noticia que publicó Binance el otro día, justo ayer creo, y se nota que están siendo transparentes con el tema. Binance sabe que la gente se va a quejar de esta decisión, es normal, es totalmente comprensible, pero está bien que al final sean transparentes con el tema y pues al final que hablen sobre ello. Y básicamente nos dicen que es probable que hayas leído que Binance ha solicitado recientemente su incorporación al registro del Banco de España para proveedores de servicios de criptoactivos. Como se trata de un hito relevante en nuestra historia, quiero explicarte en detalle las razones de este trámite. Bien, vale. También es preciso destacar que se trata de un registro obligatorio, es decir, todas las empresas de criptoactivos, tanto españolas como extranjeras, que deseen operar en España legalmente deberán solicitar más pronto que tarde su registro. Vale, bueno, en fin. Y luego la tercera, bueno, en tercer lugar, Binance ha querido también establecerse formalmente en España y echar raíces con un único fin, proteger a nuestros usuarios. Creemos que Binance sea accesible para todos y en el mundo de las criptomonedas, cuando hay problemas, muchos usuarios descubren que no tienen siquiera lugar donde reclamar ni a quién dirigir su queja. Por eso nos establecemos en España, para estar más cerca que nunca de nuestros usuarios y para que estos se sientan protegidos. Binance ha dado un paso al frente una vez más para liderar la industria. En fin, la cuestión. Realmente la noticia es mala, está claro. Estás regulando algo que nació para no ser regulado. Estás juntando criptomonedas con bancos. O sea, bancos es una palabra prohibida que no debería existir en el mundo de las criptomonedas, ¿vale? Una vez los bancos estén metidos en este mundo, estamos perdidos. Porque esto nació la descentralización y todo lo que aportaban las criptomonedas era para nosotros no estar vinculados al banco. Obviamente esto tiene puntos positivos y puntos negativos. Puntos positivos como, por ejemplo, la descentralización que todo esto ofrece. No estemos vinculados a un gobierno, a un país, a unas leyes y demás. Y puntos negativos como, por ejemplo, el blanqueamiento de dineros. Sabéis que los NFTs, por mucho que tú compres un NFT, un CryptoPunk, un Oasis, un AviaClub de esos que valen millones de dólares, no lo compras porque te gusta y porque te parece bonito. Lo compras por mucho más cosas que hay detrás de todos esos proyectos. Al final estamos hablando de mucho dinero que fácilmente se puede blanquear. También están luchando contra el terrorismo. También es algo muy importante. No digo con todo esto que lo que estén haciendo está bien, pero al final, quieras o no, inevitablemente va a pasar con todos los exchanges que sean centralizados. Centralizados quiere decir que alguien sea el dueño de ese exchange. Hay dos principales exchanges a día de hoy, que son los centralizados y los descentralizados. Los centralizados tarde o temprano, el día de mañana, van a tener que ser regulados en España para poder operar. Quieras o no, va a pasar. Ahora mismo te abres una cuenta en KuCoin porque piensas que KuCoin es descentralizado o no va a pasar y tarde o temprano pasará con KuCoin, pasará con Gateyok, pasará con Coinbase, pasará con cualquier exchange que quiera operar en España y sea legal. Porque al final están manejando muchísima cantidad de dinero y quieren que todo lo que estén realizando sea legal y transparente. Obviamente, como lo está haciendo Bit2Me a día de hoy, que Bit2Me no se puede escapar por ningún lado. Aquí os dejo dos listas muy importantes y es de exchanges descentralizados y centralizados. Los centralizados, tarde o temprano, queráis o no queráis, van a tener que ser regularos en todos los países para poder seguir funcionando. Al final, todos van a tener que tener filiales en cada país, por lo tanto, pues, esto es inevitable. Un día tiene que pasar, Binance ha sido el primero que ha tomado esta decisión y todos le van a seguir. Ya lo veréis que el día de mañana Coinbase, FTX, Kraken, KuCoin, Gateyo, Crypto.com... Es que tienen que hacerlo, es que al final España le va a decir, ah, vale, no quieres tal, pues no pasa nada. Aquí, en España, no vienes a operar. Y Binance y Coinbase y todos los exchanges, obviamente, tienen nuestros datos y saben cuánta gente opera en España. Y en España muchísima gente tiene criptomonedas. Creo que somos 4 millones o 5 millones, lo cual es una auténtica barbaridad. O sea, con 5 millones, solo que con que cada persona compre un euro, estamos hablando ya de 5 millones en Market Cap. O sea que es mucho dinero, os lo he puesto como ejemplo. Pero si no queréis declarar criptomonedas, Hacienda y ese tipo de cosas, están los exchanges descentralizados. Que nunca, ojo, nunca deben contar vuestros datos a Hacienda, a los bancos, al gobierno, a ningún lado. Porque el propósito es ese, ¿no? Que es descentralizado y no es de nadie. Lo tienes tú, lo tengo yo, lo tenemos todos. Todos somos dueños de estos exchanges. Conoceréis a la mayoría, como por ejemplo Uniswap, Pancake, Serum, Apolo, Uniswap, un montón. O sea, os voy a dejar estas listas en la descripción por si queréis entrar. Y aquí básicamente lo que podéis hacer es comprar los tokens nativos, como por ejemplo Ethereum, Pancake y demás. Y dentro tendréis pools, staking y demás. Y ahí tú lo dejas y nadie tiene que preguntarte absolutamente nada. Aquí os voy a dejar la política de privacidad de Binance para que le echemos un vistazo. Pero simplemente comentaros que yo creo que Binance no tiene la culpa de todo lo que está pasando. Binance sabe, sabe clarísimamente que va a perder un montón de clientes por lo que está haciendo. Y es normal. Cualquier exchange que vaya a dar los datos a cualquier hacienda de cualquier país sabe que la gente va a ir porque nadie quiere declarar criptomonedas y nadie quiere declarar esas ganancias que estamos obteniendo. También te digo, si estás superando con 1.000 euros, 2.000 euros o 3.000 euros o menos, es que no te marees porque Hacienda no va a ir a por ti a muerte. Va a ir a por ti a muerte si tienes más de 10.000, más de 20.000, más de 30.000. Va a decir, hostia, a este tío le podemos sacar un poquito de jugo, ¿vale? O sea, que si estáis manejando poco dinero, no creo que debáis preocuparos por estas noticias, ni debáis borrar la cuenta de Binance, o iros a KuCoin, o iros a Gaitio o a cualquier otro lado. Porque al final, ya os digo, no creo que sea muy relevante. La cuestión es que Hacienda mete la zarpa en cualquier lado en el que ve dinero. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un país en el que ser autónomo es una puta mierda. Y vivimos en un país en el que ser funcionario del Estado funciona muy bien. Ser funcionario del Estado, hostia, trabajo 3 días, descanso 2 días y cobro 2.000 euros mensuales. Y encima tengo vacaciones en verano y en Navidad. ¿Por qué no iba a hacerlo? Y cada vez España está yendo a peor, ya lo estáis viendo. Si no conocéis las cuotas de autónomo de cara a 2023, una persona que vaya a cobrar 600 euros, 600 euros mensuales, el día de mañana, si yo por ejemplo cobro 600 euros de YouTube, de esos 600, la mitad se van para la cuota de autónomo. Me quedan 300 euros. De esos 300 euros que me quedan, tengo que pagar el IRPF y de lo que me queda, tengo que pagar el IVA de cualquier cosa que yo vaya a consumir. Por lo tanto, ya te estás dando cuenta que vivimos en un país que mucho, mucho, mucho no se preocupa por la gente. Eso ya os lo digo yo. Así que, básicamente, ya no es el problema de Binance, es el problema de lo que está pasando en España, las regulaciones que hay en España con el tema de las criptomonedas. Porque realmente todo este problema es por hacienda, es porque no tiene ni puta idea de cómo hacer las cosas. Porque si no sabéis tan poco un poco, os voy a explicar rápidamente. En España, por ejemplo, os lo voy a enseñar aquí, tienes que declarar cualquier permuta que hagas con las criptomonedas. Y cualquier permuta que no hayas declarado, tiene una multa de hasta 5.000 euros por dato omitido y de 100 euros por dato de fuera de plazo. Esto lo acaban de derrocar porque no tiene ningún tipo de sentido que tú vayas a declarar cualquier permuta que vayas a hacer. Todo esto lo hablaremos en más profundidad en otro vídeo porque traeré a un gestor fiscal que nos explique cómo funciona todo esto, lo que hay que declarar, no hay que declarar y demás. Qué sabe hacienda, qué no sabe hacienda, eso lo quiero dejar para un vídeo solo para eso. Pero básicamente en España tú tienes que declarar cualquier permuta que hagas. Te pongo un simple ejemplo muy sencillo. Si tú tienes, por ejemplo, 100 euros invertidos en España y compras euro en Binance, nosotros compramos 100 euros y dices, hostia, imagínate que quieres comprar Syscoin o quieres comprar Rose y no se pueden comprar con euros. Por lo tanto deberías cambiarlo a USDT, ¿vale? Pues de 100 euros, por ejemplo, imagínate que tendríamos 120 USDT, 120 dólares. Y de esos 120 dólares nosotros compraríamos Syscoin que, bueno, no sé, me lo invento, ¿vale? Pongamos que compramos 100 Syscoin, ¿vale? 100 Sys. España te está diciendo, oye, acabas de hacer una permuta de euro a dólar. Esto lo tendrías que haber declarado. Y estás haciendo una permuta de dólar a Syscoin. Esto también lo tendrías que haber declarado. O sea, que tendrías que haber declarado dos permutas en lugar de una. Y esta no declarada tendría una multa de 5.000 euros. Eso no, eso es de ser un hijo de puta, ¿vale? Eso es de ser un pedazo de hijo de puta y no entender las leyes que hay porque esto es catastrófico. O sea, para que os hagáis una idea, yo diariamente no sé cuántas permutas hago, pero mensualmente si las tuviese que contar creo que me volvería completamente loco. Solo por los DEX, por los NFTs, por meter dinero en Metamask y enviarlo a no sé dónde porque se me ha cobrado un gas fee y no lo puedo pagar. Por enviar no sé cuántos y comprar en Pucoin una mierda de moneda que no la encuentro en otro lado. O sea, cualquier permuta se tendría que declarar. Eso no tiene ningún tipo de sentido en el universo. Porque te volverías completamente loco. Y sí que es verdad que hay alguna aplicación que te calcula todas las permutas que haces, pero tampoco es exacto al 100% y muchas de ellas no las hace. Esto es una auténtica locura. O sea, imaginaos que yo por ejemplo tengo Shiba, vendo Shiba, compro ST, vendo ST, compro Rose, vendo Rose porque digo, joder, es que quiero meterle a Bitcoin, tengo algo en staking que también tengo que declarar. O sea, es algo que es insostenible. No se puede hacer. No es algo que sea fácil para la gente. Además, para los que no seáis de España, los que seáis de España supongo que sabréis todos lo que ha pasado con el tema del modelo 720, aquí en España tenemos un modelo que se llama 720 que básicamente te obliga a declarar, en este caso, los bienes que tienes en el extranjero, así como por ejemplo las criptomonedas. Si tienes más de 50.000 euros en el extranjero, ya sea un seguro privado, tengas una cuenta del banco en el extranjero, una casa, una propiedad, un terreno, criptomonedas, las tienes que declarar en España. Y si no las declaras, tienes una multa en España. O sea, yo por ejemplo tengo una casa en Rumanía y ahora hay gente viviendo en alquiler en esa casa. O sea, me está diciendo Hacienda que yo por tener esa casa la tendría que estar declarando en España. Esto obviamente se acaba de tumbar, lo acaba de tumbar la Unión Europea porque son unos hijos de puta y esto no tiene sentido. Ojo, aparte de no tener sentido, no es que la hayan derrocado ni mucho menos. O sea, se acaban de anular las sanciones, pero el modelo 720 sigue activo y sigues teniendo que declarar los bienes que tienes en el extranjero. Lo que pasa es que no te pueden multar, por lo tanto, pues mucha gente no los va a declarar. Yo no lo voy a declarar. Es que me parece algo terrorífico que tenga que declarar algo que no tiene absolutamente nada que ver con España. Es que me parece que son... no tengo la palabra para describirlo, la verdad. Y para finalizar este vídeo os voy a enseñar la política de privacidad que tiene Binance. En este caso, para ver básicamente, porque muchos estaréis atentos de borrar definitivamente vuestra cuenta de Binance o cualquier cosa. Por lo tanto, yo os lo voy a enseñar en este caso. Vamos a ver, porque aquí simplemente lo que nos interesa es cuánto tiempo tiene Binance nuestra información personal. Vamos a traducir esto al español un momento para que lo veáis mejor. En este caso, voy a ampliar un momento la pantalla. Tiki tiki, perfecto. Y aquí nos dicen que conservamos su información personal para permitir su uso adecuado de los servicios de Binance durante el tiempo que sea necesario para cumplir con los fines relevantes descritos en el aviso de privacidad y según lo exija la ley, por ejemplo, para fines fiscales y contables. El cumplimiento con las leyes contra el lavado de dinero o según se le haya comunicado de otro modo. Entonces, Binance nos está diciendo que no tiene ninguna fecha prevista para cuánto tiempo tiene vuestra información personal en su aplicación. Vale. Por lo tanto, si tú hoy te borras la cuenta de Binance definitivamente, la decides eliminar, tus datos van a seguir guardados en su... Por lo tanto, si tú quieres eliminar tu cuenta de Binance definitivamente o cualquier cosa, debes tener en cuenta que esos datos van a seguir almacenados en la nube. Eso va a seguir almacenado y van a seguir teniendo tu información. Y te lo pongo con un ejemplo muy sencillo. Es como si yo el día de mañana quiero blanquear dinero, lo envío a Binance, de Binance lo envío a otra billetera, me borro totalmente la cuenta de Binance y lo que yo he realizado en Binance no lo sabe absolutamente nadie porque he eliminado definitivamente mi cuenta y nadie tiene esa información personal. En general, Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, las redes sociales tienen tu información durante 5 años por temas legales. Depende de la aplicación y demás, pero suelen ser unos 5 años. No sé si algunas tendrán 2 o 3 años, pero ya te digo yo que si te la borras ahora mismo, lo que hayas hecho en 2021, 2020, 2019, probablemente todo eso esté ahí almacenado y tengan acceso a todo ello. Y dicho esto también, os enseño cómo poder eliminar vuestra cuenta. Simplemente tendréis que ir al apartado de apoyo. Desde cualquier lado saldrá como el chat este que podéis hacer y deberéis hacer un nuevo chat en el soporte de Binance. Para ello, bueno, vamos a iniciar sesión. Yo no he iniciado sesión ahora mismo en Binance. Y lo que simplemente tenemos que hacer es decir, oye, yo quiero eliminar mi cuenta definitivamente. Lo que te va a decir la persona con la que estés hablando, te va a decir desactivar la cuenta. Pero si tú la quieres eliminar, la tienes que eliminar porque desactivar no es eliminar. Desactivar simplemente es durante un tiempo, pues no la quieres utilizar, pues se activa. Se queda ahí como almacenada y ya está. Y cuando la quieres volver a reactivar, pues simplemente pones tu correo electrónico, tu correo y tu contraseña y ya está. Lo que quieres hacer es eliminarla. Por lo tanto, te van a pedir que le hagas una foto a tu carita bonita que tienes. Poner, pues no sé si es la fecha en la que estamos o cualquier cosa o tu número de cuenta, un correo electrónico o cualquier cosa. Bueno, el número de cuenta no creo que te lo pidan. Pero algo así, ¿vale? Básicamente, para poder eliminar tu cuenta. Yo no lo voy a hacer, simplemente, pues por si no sabéis cómo hacerlo, se hace desde el soporte de Binance. No hay ningún apartado especial para poder eliminar todos vuestros datos. Así que ya sabéis, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Sobre todo también que me deis vuestra opinión al respecto. Si os parece positiva esta noticia. Si os parece negativa. ¿Qué pensáis con todo esto? ¿Qué creéis que va a pasar de cara al futuro? Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos a la próxima.